Entramos en una exposición que nos permite ilvanar entre costuras, tejidos y patrones historias de nuestra historia y lo primero que nos encontramos es a ellos. Dos reyes del siglo XII, Berenguela y Alfonso IX, y ella es Arantxa Vilas, la encargada de interpretar cómo irían vestidos. Un reto, un reto con mayúsculas, jamás hasta el siglo XII. Porque apenas había documentación, así que ella y su equipo comenzaron un proceso de investigación que les llevó incluso a la propia tumba en Santiago. Cómo se cierran esos mantos, el número de ojales, el ancho de las cenefas, todo eso hasta que nos visitamos la capilla de las reliquias no teníamos certeza de cómo era. Buscaron los detalles, el patronaje, los colores y los tejidos que llegaban a través de la ruta comercial del camino. Todo sede y terciopelo, salvo para el manto de Alfonso, forrado con conejo sintético. En el siglo XII hubiera sido forrado de conejo real, pero nosotros no nos podíamos permitir, por criterio ético ni como diseñadores del siglo XXI, utilizar nueve metros de conejo para forrar el manto de Alfonso. Con todo ello, el puzle encajó. Así vestían Alfonso y Berenguela. Le llevaban primero un brial, que es lo que sería la camisa interior que ves aquí. Las mujeres llevaban un peyote, que es esta segunda capa, que sería como el vestido contemporáneo de hoy. Y los hombres llevaban lo que se llamaba un pellizón, que era esto, que estaba abierto en un medio para cubrir a modestia, pero también permitía subir un cabalo. Y la innovación de esta época era el manto de cordas. Permiteu por primera vez asustar el manto a los sombreiros. Es la aportación de esta diseñadora que hace 15 años salió de Vigo y acabó en Londres con su propio estudio. Y partiendo desde cero, no tenía taller, y el primer encargo lo hice tiñendo en la bañera de mi casa. O sea que, este zudez. Esa tozudez que la llevó a sumergirse en el mundo del cine. Primero fue el fantasma de la ópera, luego los tres mosqueteros y después... ...su aportación a Juego de Tronos. Los tejidos para las vestimentas de los bravosi, los habitantes de la ciudad libre de Bravos. Es que hay proyectos que tienen mucho impacto mediático, pero no es lo único a lo que te dedicas. Entonces, pues acabas con la etiqueta de, ola, de Juego de Tronos. Vale, pero aparte de Juego de Tronos hay muchos otros proyectos. Proyectos como sumergirse en la gastronomía buscando el paralelismo entre los procesos químicos del textil y de la cocina, de la mano, del chocolate. Tiene otro proyecto comestible entre manos, pero esa será ya otra historia.